Es de suma importancia conmemorar el Día de la Mujer para hacer visible el trabajo de las mujeres y en particular el que desarrolla la investigación. Promover la investigación en química de las mujeres coadyuvará a lograrlo. Todos los días deberíamos reflexionar y construir espacios libres de violencia donde la equidad e igualdad de género sean promovidos.